aquí también 60 meses me echaron verdad tengo siete meses a estado condenada no tengo mandamiento todavía aparezco como procesada y no entendí una mujer enferma como yo diabética con la presión y todas las enfermedades que me tienen por favor a dar algo usted calderón ayúdenme ayúdenme calderón ayúdenme si usted puede hacerlo calderón ayúdenme así como ayuda a fulana y al solano que me puede ayudarme también y también y también no porque soy la más negra y la más fea de este penal no me va a ayudar a mí calderón ayúdeme a toda yo me le pago a toda yo me le pago calderón ayúdenme no me quieren ni abrir la puerta de la clínica porque porque dice yo me desboco me desboco me desboco me desboco pero le digo su verdad a todas en su cara calderón ayúdenme